El incremento poblacional que en los últimos años ha experimentado Zacatecas y su zona metropolitana han generado que la demanda de servicios crezca. Tal es el caso de los servicios de atención médica, por lo que la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en voz de su titular, Javier de Jesús Cabral Soto, informaron sobre la construcción de dos nuevos centros en la capital. Y por fin realizar esta gran demanda que tenemos en el Seguro Social de sustituir esa unidad rentada por dos nuevas unidades institucionales que sin duda mejorarán muchísimo el servicio a todos nuestros derechohabientes de la ciudad de Zacatecas. Porque están afinando el modelo, son unos modelos totalmente diferentes a los que estábamos acostumbrados en el Seguro Social. Esos modelos como el de la Clínica 4, el de la Unidad de Medicina Familiar 4 o el de la Clínica 3. Estos son nuevos modelos que son más adaptables para que el Seguro Social esté en más lugares geográficamente. Ya no hacer unidades grandotas, de alta concentración, sino poner unidades de medicina familiar lo más cercana que viva la gente y por lo tanto tenga más posibilidad de difundir la información y el conocimiento de la salud, pero sobre todo para que la gente vaya más seguido cada año a hacer su chequeo de chécate, mídete y muévete, ¿no? Para cambiar este estilo de vida y lo más fundamental es que la gente tenga más acceso a todas las unidades lo más cercano posible donde vivan ellos. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.